Hola soy Catipig y hoy estamos en un home con Darío y vamos a hacer 24 horas de color azul ¿Verdad? Si Te escuchas muy atrás Yo me voy vistiendo, yo me visto arriba, todo abajo Yo aquí, listo A ver, a ver Me voy a poner literalmente todo azul Esto azul A ver, no hay alas azules O que existen alas azules Ah si, que existen alas azules Te escuchas lejos Ya hay uno azul Te escuchas lejos Te escuchas lejos A ver, eso me gusta Ya hay uno azul Ah ok ¿Ya? Si, creo que me voy a quedar con esa o con esta Si, voy a hacer con la otra Ah Ah Ahora un pantalón de mezclilla Que es azul Azul bajito Y me voy a poner un pelo azul Este me gusta Todo azul Azul Uy, está bonito ese Pero no Ese no es para esta ocasión A ver, a ver Y se me cae Ahí está Uy, que bonito Pero Unas oricitas azules No No es que me gustan estas Así A ver, a ver No, eso no A ver Uy, esto es azul Uy, perfecto No No Yo ya estoy azul Yo todavía no, todavía no me veas Creo que me voy a quitar esto Así estoy bien A ver, una colita azul No existen colitas azules Uy, sí existen A ver, esto Esto no me la puedo poner Me voy a poner algo azulito Mmm, no No hay azules aquí Hilito Me voy a guardar el traje Me voy a poner A Azul El nombre me voy a poner Azul ¿Qué? ¿Qué pasó? Me pongo el nombre yo también azul No, es que Nada más me lo quería poner Por diversión Oye, te quedaste padre Yo así estoy Y así estoy Y así estoy de noche ¿Tú tienes una mascota azul? Sí Ah, sí Una mascota azul ¿Tú tienes? No Yo voy a ver una que brilla azul Ah, no Esa no brilla azul A ver A ver Estoy buscando la que brilla azul Esta brilla rosa Esta verde Esta azul Y el gato rosa Y la nuestra Voy a sacar mi perrito Brilla azul, eh ¿Sí vale? Sí Ok Vamos a ir Vamos hacia afuera Ok Ehhh ¿Tienes un vehículo azul? A ver A ver Esa me dijo Yo tengo Este patín No, es negro Esa es negro Voy a ver si hay una de estas ¿Esta es azul? ¿Esta es azul? Sí ¿Es azul esa? ¿O es morada? No Es azul Es azul Es azul, ¿no? La bicicleta La azul, la bicicleta no ¿Esta es azul? ¿O me pongo esta? Sí, es esta Sí, ok Te voy a prestar algo, eh Pero prestar, no te lo voy a regalar Sí Ok, listo Eso es azul, para que lo uses Así que ahora voy, eh A ver si no me caigo del mundo Ok, no Uy, dije que me iba a caer del mundo Me caí del mundo Ok, listo ¿Dónde estás? Yo estoy acá ¿Cómo llegaste hasta allá tan rápido? Pues en el scooter Ahhhh Ok, tengo que ir a la escuela a mi territorio Tiling, tiling Voy a la escuelita Porque tiene usted Sí A ver, ¿listo? ¿Dónde estás Darío? Ah, ya te vi Darío, adivina lo que voy a poner en el chat ¿Qué? Adivina ¿Azul? No No se Bueno, pues ahí está Ese lo pusiste en un vídeo de Adobe y ya me acuerdo Je Nutella Nutella Caí está llorando Esto se llenó de gente, me voy Ah, una pala de cristal A ver, voy a sacar mi depiste Me voy con mi bicicletita Me voy, adiós Adiós, ¿y tú dónde vas? Me estoy siguiendo ¿Con qué? Por el scooter ¿Ah, con el scooter? ¿No me ves? No, voy más rápido yo ¿Y dónde está tu casa? Mi casa, a ver El juego me tiene que decir Ya, a ver Sí Sígueme, sígueme A ver, sígueme Dígame, el juego me está indicando cuál es mi casa Ok Te cogiste ¿Cuál es tu casa? Acá, acá, acá Aquí, aquí, aquí Y tu casa está preparada Sí, azul ¿Está preparada tu casa para este reto? Sí Mira, hasta, mira Para cama de perrito ¿Qué? ¿Verdad? Sí Y también la bañera ¿La bañera la puedes cambiar de color? No sé A ver, cámbiale de color Chabañate, perrito Porque eres renacito Oh, es centello 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 O lo que sea que se llame Entró alguien Cierra la casa Oh, pero antes Espérame No la cierras todavía, eh Todavía no la cierres Listo Ahora cierra la casa Aquí ya no puede entrar nadie Más que tu familia Voy a agarrar una pizza Sí, pero Nomás puedes ponerla así Porque No, no es azul Los ingredientes ¡Que no es azul Los ingredientes! No, no más Mira Nomás te puedes comer Esta cocina Esta cosa Pero nada más Creo No hay ninguna cosa Azul Ok, no No hay ni otra cosa Azul Aquí Bueno, espérenme El pastel de arándanos Azul Bueno, pues A ver ¿Qué hacemos aquí? A ver Ah Tengo una idea ¿Qué? Solamente Sígueme Alguien tiene un carro azul Alguien me quería llevar Oye Oye ¿Puedo hacer una cosa? Mi moto es azul No Mi moto es azul Sí Ven conmigo Ven Espérate si me trago Ven ¿Dónde estás? Eh ¿Dónde? 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 ¿En la plaza? Sí, en la plazita En el medio de todo Sí Un pájaro Alguien dice Alguien Está llevando una niña Que dice Me das un pájaro Para... No me acuerdo Que dice más Pero Tiene un gatito Me das un pájaro Para hacerlo neón Creo Para hacerlo neón Dice No sé No lo vamos a leer Ven Ven Vamos Ven Bueno Mi moto va súper rápido Uy Me atropellan Ajá Otra vez Ven Que te vengas rápido Uy Es que me atropellaron Pero ya El scooter va bien rápido Me voy a ir así Me voy a ir así ¿Así tú crees que sí puedes? Listo Que va bien rápido esto Esta cosa Mira Tiene un carro azul La 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 A ver Abel Abel ¿Estás siguiendo? Sí Ay no Entonces no pares Espérate No sabes para dónde ir Ven Espérate Nomás hago una mini parada Porque mi perrito Tiene este Que ven aquí Una mini parada Mini parada Mini parada Uy pero nomás se puede acostar En una sola A ver Dejaste a ver Dejaste a saco a mi mascotita ¿Dónde está mi mascotita? Acosté Mi mascotita Y por cierto Y por cierto Si ustedes todavía no saben Cuando hice el video De haciendo neones Se los dejo en el link En la descripción Y también les dije Y les pregunté En ese video ¿Cómo querían que se llaman Estos animalicitos Face a neones? Y pues Alguien Una fan me dijo Que quería Que uno de los dos gatitos Se llame Kitty Así que este video Se va a llamar Nombrando Mis animalitos neones Por si luego lo quieren A ver Cuando lo haga Acampar todavía no Espérame 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 Listo Vámonos Ahora sí Vamos con nuestra moto Por mi motita ¿Dónde está mi motita? Acá está mi motocicleta Yo me voy Me voy Me voy Aquí hay una niña Que dice ¿Me das un pájaro Para ser un pájaro neón? O algo así Sí Es lo que alcancé a leer Ajá Ok Casi muero en eso Casi ¿Dónde estás? Estoy Ya casi Espérame Quiero leer Aquí está la niña Uy se fue Bueno pues Se fue No alcanzo a leerlo Estoy viendo a tu perro Estoy viendo a tu perro Bueno pues ¿Ya viste mi perro? Ya sé Ya sé Ya sé Pero no se vale Transportarte Ay no Pues ya qué Ay no Según traigo El Este Ah Esta es tu casa ¿No? ¿Cuál? La que está ahí adentro Ah sí No es tu casa Ajá Perdón Pensé que era tu casita Ah acá está Tu casa Sí es esa 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 La pizzería Ajá Así está Me atreve yo también Y perrito 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 Voy al parque Si quieres Acompaña Si quieres Mi motocicleta Y al parquecito Al parquecito Parquecito Yo estoy en el parque Parquecito El túnel es azul Así que sí puede divertirse ahí ¿Verdad? Dice ¿Me das un pájaro? A ver Ya llegó la niña otra vez Me das un pájaro Para hacerlo Neón Please Ya te encontré Ya te encontré Ah bueno Ah no lo pierdo Sí Pero mi perrito Sí Voy a jugar El parkour Ay ¿Sabes que lo hacen Tus perros mamás? Mira Beso Mira Velo ¿Ya viste Que mi perro Es mejor que tú? El sube y baja El sube y baja Ah Mi perro es mejor que tú Mira Y lo vas a subir A ver si puedo hacer Las anónimas Las Mira Mi perro es mejor ¿Ya viste? Mi perro es mejor Que tú En el sube y baja Me voy a los columbios Dale pues Yo me voy a Sola Porque el perro me hace Eso no me hace ¿Sabes cómo darte la vuelta? ¿Cómo? Con un globo Con un globo Sola Déjame Sola Mi mascotita Voy bien alto Vuelta Uff Ok no se pudo A ver voy a Voy a Voy a estar aquí A ver si se puede Ya viste lo que hice A ver Intenta darte la vuelta Con un globo A ver ya viste Un globo Con permiso Ya viste lo que hice Ya le estoy entendiendo Ay me pegué en el columbio No Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Me voy para otro columbio Ajá Me voy a este columbio Porque ya Ya lo eché a perder A ver Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Oh brinqué bien alto ¿Ya viste lo que estoy haciendo? ¿Ya viste lo que estoy haciendo? Oh mira que bella Ahora me caigo Oh ¿Sí viste lo que estaba haciendo? ¿Qué? No viste ¿verdad? Ahora presta mucha atención Ajá Ahí va Una Dos Una Dos Una Dos Una Dos ¿Este es lo que estoy haciendo? Sí ya vi Me das un pajarito Y no No ¡Wiii! Me das un pajarito Para hacerlo ¿Tú tienes pájaro? Yo no Y yo Pobre de pajarito ¿Sí viste lo que estaba haciendo con el clavo? Sí ¡Wiii! 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 Estoy dándome todas las vueltas en el columpio ¡Wiii! 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 Voy a salir volando ¿Ya viste? Hola Que vi en tu cabeza Eh ¿No puedo cantar ¿No puedo cantar o el salón? A ver Parece que tengo el pelo blanco Pero no No tengo Voy a tirarle tobogán con un globo Con un globástico Esto es globástico ¿Entendiste? Globo ¿Glastico? Oh salí volando Ayuda Salí volando Me bugué Yo salí volando Y estoy feliz Y yo Y estoy feliz ¿Y es que intento ir hasta arriba? Oh A ver Ve como Ve como salgo volando yo ¿Ya estás viéndome? Sí Estoy viendo Ah bueno pues Estoy saliendo Bien ¡Wiii! ¡Wii! ¡Woo! 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 Ahora yo voy a salir volando A ver Quiero ver si se ve en el video ¡Woo! 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 ¿Dónde estás? Ahí estoy Tumbado A ver Déjate Voy a buscar Ahí está el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo Todavía no te levantes ¿Me estás viendo ahorita? No Aquí estoy Hasta acá Donde sea el parkour Más adelante Ah ya te vi Ahí estoy ¿Qué? Wosué Hay pero el globo es amarillo ¡Woo! listo este vale como todos A ver me quiero aventar de la resbaladri�� otra vez Yo me quiero tirar con un globito Ah, salí volando No, es que irá ¿Sí me estás viendo cómo salgo volando? Sí, a ver, quiero ver, una, dos A mí me voy a salir volando Ay, que haya costado Ah, salí volando No, no fui a la calle ¿Ahí está lo que estoy haciendo? Sí, voy a brincar Ah, estás dando vueltas en el columbio Me estás mareando mucho ¿Sabes qué? Mira, te voy a esperar en la casa del árbol, ¿eh? Sí Listo, ya estoy en la casa del árbol Te espero Pero no te despertas a mí, ¿eh? No hagas eso ¿Dónde está la casa del árbol? Encima del árbol, obviamente Arriba de los De los columpios De la casa del árbol Hola, ¿ya me ves? Estoy saltando Ah, ya, ya te vi ¿Cómo voy? Ah, sí, con el globo subido ¿Cómo subo hasta allá? Eh, con el globo Así, mira ¿Cómo? Así, mira Primero te pones el globo Después te sube Después intentas llegar al árbol Y ya llegaste Listo Más, te metes y ya Gira, hola Ya llegué Darío, ¿tú sabes lo que voy a decir ahora, no? ¿Qué? Hasta aquí Llegó el Vídeo ¡Sí! Por fin alguien sí que así me responde bien Bueno, hasta aquí llegó el vídeo Eh, si ustedes quieren que haga otro 24 horas Y de otro color O con otra persona Eh, dejen su comentario Y suscríbanse Todavía no lo están Y dejen muchos likes ¡Chau! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau!